La misma gana sería igual, pero bueno, todos podemos pensar en muchas cosas, pero es verdad que la victoria sería la más importante por encima dentro del público que había, la verdad que sería una lujura. ¿No mandas de la ayuda? No, ni, ni, no, no, la verdad que me da igual, la verdad. ¿Tengo una pregunta? El entrenador habló precisamente de tu caso y el grado de compromiso que tienes con el equipo cuando pruebas en la vida de esa importancia. Sí, pues no se agradece escuchar estas palabras, no, él estuvo ahí cerca de mí durante esos tiempos cuando él sabía que tenía una fisura en el dedo, que ni podía ni andar, ni entrenar, ni nada, entonces, pues no, por no parar, pues me llevó ahí en Armelía y decidimos jugar, no, y la verdad que, que si entrenar, si no, entré y jugar así, pues al final, pues sin decir nada durante dos semanas, porque el día del Madrid era igual, con una fisura en el dedo se ha entrenado una semana y, y después, pues al final decidimos que, de parar un poco y él, y la verdad que él, pues agradeció la rueda de prensa ese, ese momento, no, es verdad que se agradece y, y bueno, pues agradece también por tú mismo, no, yo estoy muy contento de lo que hice, por encima ganando los partidos y, y bueno, pues, ojalá que eso, pues, sirve en algo por el futuro. No, pero tranquilo, eso ya tiene, tendremos tiempo, eso, tendremos tiempo que, que pague una cena por lo menos, una comida, no te preocupes que eso ya, ya lo da, ya no soy, no, imagínate, somos 25, imagínate, uno solo no va, 25 atrás de él, yo creo que un día largo, no, pero también nosotros tenemos que tener un detalle con él, por supuesto. Gracias. Venga.